Bienvenidos a un nuevo video de Juancus Atentos a los documentos que vamos a traer hoy en el canal Que son demoledores Y es que no hay nada mejor que ir a la hemeroteca Para divertirse un buen rato Por ejemplo, vamos a empezar con la noticia del día Y es el pedazo de video de LapidarioTV De nuestro compañero Que ha sacado unas declaraciones olvidadas ya De una de las exnovias de Fidel Hemos hablado en este canal De como Fidel, el relato de Fidel La sombra de Fidel No ha empezado para nada con Antonio David Flores Sino ya ha empezado con mucha gente de alrededor Poniéndole muchos peros, ¿no? Las exnovias fueron denunciadas Tuvieron pleitos con él Porque querían retratar su historia Diciendo que Fidel las quería aislar Que lo que estaba viviendo Rocío Carrasco Lo vivieron ellas Y que fue un infierno Atentos a esta declaración que ha recuperado Lapidario Que es demoledor, como digo yo, ¿eh? Atentos, muy atentos Que vais a flipar en colores Bueno, vamos a verlo Y empezamos Compañeras y compañeros del más allá Hoy tiramos de hemeroteca en el canal Para rescatar la entrevista telefónica Que dio Elizabeth Martín a Sálvame En octubre de 2019 Dato de hemeroteca puro y duro Y vais a flipar Vais a flipar el choque De lo que nos decían antes Y de lo que nos dicen ahora Para darnos cuenta De como supuestamente Fidel Albiac y Rocío Han conseguido manipular Sálvame ¿Vale? Antes de comenzar Su mediática relación Con Rocío Carrasco Fidel Albiac Mantuvo un noviazgo De casi 6 años Con esta joven sevillana Que después de un tiempo callada Volvía a alzar la voz Para hablar sobre el lado oscuro De su... Es que es tremendo esto Es una persona Que ha estado años Viviendo con Fidel No es una cosa Anecdótica Vamos a decir ¿Vale? Su expareja En esta entrevista telefónica A Sálvame Elisabeth Martín Contaba como fue su relación Con el yerno de Rocío Jurado Atentos Espero vuestras opiniones En la caja de comentarios Ahora se va a liar Con este testimonio Porque claro Estamos hablando tanto De la familia Moedano De la familia Carrasco Pues tenemos el testimonio De una ex de Fidel Es que es increíble Porque cuando se habla Del odio que se ha fomentado Hacia Fidel Sálvame ha sido el medio Sin duda Que más ha fomentado ese odio ¿No? Ex Una ex De Fidel Nos cuenta como es en la intimidad Y Jorge Javier Pasándoselo bomba Atentos Yo estuve con él Unos seis años aproximadamente ¿Vale? Los primeros años bien ¿No? Pero ya después Había de unas cosas Muy chungas Es que además No es que lo diga Esta tal Elisabeth Si mal recuerdo Hay otra expareja No sé si se llamaba Esther Que luego repasaremos Si queréis O en otro vídeo Y demás Que vamos Dice lo mismo Y no Aquí no sé Que sombra tendría Antonio David Pero creo que ninguna Vaya Sala muy fría Muy calculadora Súper envidioso Que al principio Hombre Empieza la relación Lo desgracioso Simpático Bien Pero ya después Ya sabes las cosas Empiezan a abrir los ojos Y ya te vas dando cuentas No es lo mismo Que lo diga yo Que lo diga la propia persona Sin duda alguna ¿No? Lo hemos comentado muchas veces Este relato Pero este documento Estaba perdido Contra de mi hermana De mi madre De mi padre Siempre cualquier tonterita Le daba la vuelta Y hacía Que lo vieras De esa forma Lo que comentábamos ¿No? Aislamiento De los familiares Con los amigos Quería A las exnovias Solas Para él ¿No? Es un relato Que ha sido publicado En la televisión En la prensa Y que no es nada nuevo Pero que se había perdido Como os digo Esa es otra cosa Que llama mucho la atención Como ha acabado Teniendo su propio bufete ¿No? O sea Trabajando en un bufete Vamos a decir No que sea de él Pero que llama mucho la atención ¿No? Siempre estaba peleado Con los amigos Cuando era una cosa Por otra Metiendo siempre mierda Por todos lados Y con mucha cara Por la forma de actuar Que tenía Siempre estaba enfada Con su familia Su cabeza Como siempre iba Con esos aires Recordar que se habla De una mala relación Con el padre Supuestamente Dicen que solo se iba bien Con su madre Que bueno Esa madre Apareció en la serie Siempre intentando evitar Ponerle el rostro Y Rocío Carasco Confía en ella Tanto como en Fidel Siempre quería Aparentar lo que no era Una persona Que siempre se creía Por encima de las posibilidades Cuando yo haya Rocío Le vería el cielo abierto Diría Esta es la mía Aquí me meto Y ya está Guau Es brutal Porque lo que está diciendo Básicamente Es que Si está con Rocío Es por dinero Por conveniencia No por amor Yo tenía muy buena relación Con el padre De hecho cuando él se enteró De que estaba con Rocío Él me llamó Y me dijo Este niño Vamos lo que siempre queríamos Y que vamos Y sabía las intenciones Que tenía ¿Por qué crees Que no han salido testigos? Esto salió publicado En prensa también De que con el padre No tiene buena relación Y que el padre Había confirmado A una de las tres parejas En este caso Elisabeth Que lo hemos comentado Aquí muchas veces Que bueno Que su hijo había conseguido Lo que quería ¿No? Timonios en contra de Fidel Esa es otra ¿Cómo Fidel Ha intentado Amedrentarlas Callarlas Amenazándolas Con juicios Creo que en el caso De Elisabeth Pleiteó Y perdió ¿Ves? Es que muchas veces Digo de lo rara Que es Rocío Carrasco Pero vosotros Me decís claramente Que no es que sea rara Es que es malcriada ¿No? Supuestamente Que es por lo que No entendemos Muchas veces a Rocío Porque se cree Más que nadie De una forma Y nada Fue el juicio Lo gané Por tu experiencia Con Fidel ¿Cómo crees Que será su relación Con Rocío Carrasco? La mayoría De los problemas O lo que tiene ella Con su familia Es por él Guau, guau, guau Madre mía Es que ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia Cómo cambia las cosas De unos años a otras? Era como que Si vas a las fuentes Todas las fuentes Te dicen que El culpable es Fidel Es más Si lo pensamos bien De la serie de Rocío Todas las personas Que fueron nombradas Desmienten a Rocío Carrasco Todas Él es el que maneja todo Porque es una persona Super manipuladora Controladora Y siempre maquinando Yo creo que es él El que lo maneja todo La maneja ella Como le da la gana Con los niños de Rocío En el momento que estaban Allí en la casa Él no lo soportaría O sea Ella da por hecho De que Fidel No tendría buena relación Con los hijos Y por eso ha estudiado todo ¿No? Que les molestaría Hay todo el rollo que hay Es por eso Ella también tendrá Sus cosas Pero el que Se está ahí Controlando Y metiendo Si saña Es él Guau 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 Y bueno En el desmontando Belenro Serían vídeos de María Patiño Que afirman Estas posiciones ¿Ves? Me he separado De mi hermano Y de mi madre Os he contado El testimonio De su segunda novia Pasó exactamente Lo mismo Es que esto es brutal Esto es brutal Lapidario ha hecho Un trabajo aquí O sea Nosotros lo habíamos contado Que estaba todo En páginas de internet Pero es la primera vez Que podemos acceder A las imágenes Y está pasando Lo mismo con Rocío Carrasco Rocío Flores Que cuente Su experiencia Algún día Confide Es brutal Lapidario Trabajo enorme Una vez más Y que sinceramente Chapo Has dado en la diana Y atentos Porque hoy vamos a tener Vídeos contundentes Más demoledores todavía Y es que la cosa Acaba de empezar Quiero que comentéis Sobre Elizabeth Quiero que comentéis Que relatos creéis más Si el de la familia El de Rocío Carrasco Y Fidel O el de las exparejas ¿No? Porque es que muchas veces Se habla de Antonio David Intentan Que nos centremos En Antonio David En que dudemos de él O incluso de la familia Flores Si están o no por dinero Que es lo que siempre Intentan decir Pero es que la sombra De Fidel Está muy larga Muy larga Y además Con muchos testimonios De antes Que dicen que Fidel Es como se sospecha ¿No? Es una persona oscura Que manipula Que controla Que asesora mal A Rocío Carrasco Lo vimos ayer En el especial de Belenro Con sus vídeos de María Patiño Que ella Explicó bastante bien El como Rocío Carrasco Estaba asustada De ver como Antonio David Estaba actuando Para Sobre todo Hacerlo todo Comedidamente Que cuando estaban Separados Y la prensa No lo sabía Él se estaba Básicamente preparando Para no tener Ninguna relación Para no dar El cante Y Rocío Carrasco Ya había empezado La suya Y estaba Que trinaba ¿No? Y además Como Rocío Carrasco Intentaba supuestamente Hacer daño Antonio David Atacando a través De los hijos Lo dijo María Patiño En Salame Que ese dato Es demoledor Si lo juntamos Esto con lo de Fidel Juntamos todo Y aquellas declaraciones De Belén Esteban De que era Fidel Que llamaba a las cadenas Y a los jefazos Para amedrentarles Y para callar A la prensa En plan de que Tener cuidado Con lo que digáis Porque si no Os vamos a demandar Que todo lo hacían Vía demanda Y no solamente A las cadenas Sino también A los periodistas Y a la familia Que rodeaba O antigua familia De Fidel ¿No? Es una vida de sombras Y de mucho miedo Creo yo Vosotros que pensáis De todo esto Comentad Opinad Dadle a like al video Suscribirse Un beso enorme Y chao chao Y chao chao